¿Quieres un trapo? Voy a echar agua Oh Más limón ¿Quieres bien digo el limón tan feo? ¿Más? ¿Te digo que te traigo uno? Ya, ya Eso sirve para nada, está podrido Creo que traerá a sacarlos para que No has perdido este ¿Pero hay más? ¿Te traigo otro? No No Puedes ver que es hora Le pongo un poquito agua para que se rebaje Se va a dejar quemar el ácido Que se rebaje el ácido Que se rebaje Rebaje Ahí está ¿Pegas? ¿No sabes por qué? Brinca, es ácido ¿Ve? Ya está Es puro ácido Es ¿Ves? ¿Ve? esto es ácido cuando son las agruras no puedo sacar nada ok si bien todo esto es ácido que está quemando el limón el carbonato es ácido se fijan y 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